O sea, lo que son los medios offline, hay una mayor presencia de las mujeres, mientras que el entorno online siempre sigue un medio mucho más afinal al público masculino. Principalmente por los contenidos, por el origen de lo que son los contenidos en Internet. No sé si has respondido a tu pregunta, si necesitas algún dato más técnico. No, en principio era técnico porque, bueno, ya porque se conectan más, ya sería traer esa teología quizás. Jesús Díaz, del programa de la publicidad, ¿da la sensación de que consideran más creíbles los medios que más usan, como si fuera coherente una cosa con la otra, o a lo mejor no es tan coherente y es sencillamente que lo que dicen es lo que usan, no si le da más credibilidad o no, y lo suman después? No lo sé cómo... Bueno, desde un punto de vista, y aquí ya sé que entramos más en una aclaración no tanto del estudio, evidentemente usas algo cuando lo que te está facilitando te gusta y te genera confianza, pero al final usar, por ejemplo, la tele la usamos todos. Y por mucho que tú tengas un internauta y hables con internautas, todo el mundo está en televisión con mayor o menor intensidad, por lo cual uso de televisión también es diario y se resta una valoración diferente. O sea que evidentemente el contenido que encuentras y las facilidades que te aporta hace que lo valores mejor, pero va a venir muy alimentado de lo que se ha que usar, entonces es imitar. Hola, Daniel Martínez, la revista Colegit. Era un comentario conceptual por el problema de las revistas digitales. Nosotros somos una revista que es una aplicación en sí, no somos una revista como tal en internet, ni tenemos nuestra revista papel, como en otros casos. Y si nos encontramos un poco el problema de que como revista digital, no estamos intentando acuñar el concepto revistado, como para, de alguna forma, aunar los dos términos. Todo esto que os referís sí que son más a revistas digitales, como internet no es este tipo de casos, pero si no me tanto quizás somos un poco más libres, ¿no? Gracias. Hemos preguntado con esta división a los internautas, con lo cual sí que estaríais incluidos. No hemos hecho diferencia de si los medios de comunicación digitales tienen o no el mismo medio offline. En el único punto en el que sí que hemos puesto algún ejemplo es en los portales temáticos, porque, como veis, los portales generalistas los hemos considerado soporte online, mientras que los temáticos, un portal de finanzas, un portal de cine, sí que lo hemos incluido en medio de comunicación online. Pero dentro de esto no hemos hecho, no hemos dado más indicativos, con lo cual sí que estaríais considerados, desde luego, como una revista digital.